El baloncesto profesional de los Estados Unidos ha llegado a su máxima expresión, la gran final de la NBA, donde se estarán enfrentando los mejores equipos de esta temporada, quienes después de algunos tropiezos han demostrado por qué son los mejores y se estarán enfrentando en la gran final en la burbuja de Orlando. Los Lakers con sus estrellas LeBron James y Anthony Davis se estarán enfrentando a las figuras de los Miami Heat, Jimmy Butler, Bam Adebayo y Tyler Hero, considerado uno de las revelaciones jóvenes de la temporada. Esta casa periodística dialogó con Truman Ben, quien nos contó. Bueno, yo creo que ya una final, pues, parte de esperado, pues, de parte del equipo de Los Lakers, pero ya no ha sido un equipo de sorpresa, ya un equipo que viene en crecimiento, juventud. Y yo creo que estamos viendo las dos caras del baloncesto, del deporte y del baloncesto, especialmente. Un equipo veterano como Los Lakers, con LeBron una vez más mostrando su talento, ya en finales con tres equipos diferentes. Ha ganado, ha ganado con dos de ellos y está esperando el tercer, un tercer anillo en diferentes equipos. Y Miami, que es la otra cara, de los jóvenes, y un equipo que corre mucho y equipo que no cree nadie ahora mismo, como viene jugando. Ha eliminado a muchos de los grandes favoritos y no estuvo en la cantidad de nadie, pero ahí está y demostrando ya va a ser una final muy interesante. Definitivamente LeBron James sigue demostrando que todavía es el ícono de la NBA, enfrentando una vez más a una final, esta vez con el equipo de Los Lakers. Lo ha hecho en dos ocasiones anteriores, con dos equipos diferentes. Mañana comenzará este gran rally de baloncesto, así que a quedarse en casa y a disfrutar del deporte de la cesta.